Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Jesús nunca duerme y está siempre pendiente de ti, cuidando que nada malo te pase. Tan solo decide hoy darle el timón de tu vida para que Él te lleve por el camino seguro. Muy buenos días, mi príncipe y princesa de Jesús, te saluda tu amiga linda. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué es tan importante tener un lugar donde vivir? Quizá nunca te hiciste esta pregunta, pero hay muchas personas que se la hicieron cuando sobrevivieron a catástrofes como una inundación, un terremoto o un incendio y se quedaron sin casa. Por eso las Naciones Unidas aprobaron en la Declaración de los Derechos del Niño la importancia de tener un lugar donde vivir. Es probable que para una parte de la población del mundo este derecho sea común. Sin embargo, en el planeta hay muchas personas que viven en la calle, debajo de un puente, en una plaza o en los parques públicos. No tienen una casa donde refugiarse, resguardarse del frío o de la lluvia y estar a gustito. Jesús se identificó con ellos cuando dijo, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lucas 9.58 ¿Cuál es tu actitud cuando te encuentras con una persona que vive en la calle? ¿La rechazas? ¿Pasas de largo? ¿Evitas que te vea? Jesús murió en la cruz, también por esa persona, para que tenga vida eterna. Actuemos como Jesús y ayudémosla. El versículo de hoy, que se encuentra en Salmos 22.24, dice así, Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. Nuestro desafío de hoy y de cada día es ayudar a otros que verdaderamente lo necesitan. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!